Mateo Trejos, volante del Cortulua, regresa al onceno titular del equipo Corazón, jugador que cuenta con el apoyo y la confianza del técnico a la hora de entrar al campo de juego. Hace un análisis sobre el partido del domingo próximo en Cartagena. Dice el volante del club tulueño que aprovechar la oportunidad debe ser pieza fundamental en la plantilla. Es una oportunidad que se ve muy poco ya que el equipo viene haciendo las cosas bien y bueno, el profe decía hacer un cambio y creo que tengo que ratificar eso, la confianza que me viene dando durante la semana, hacerlo el domingo en Cartagena. Los jugadores de Cortulua, John Jairo Montaño y Mateo Trejos coinciden que los partidos que restan serán unas finales para el grupo. Bueno, sí, creo que no hay que tener margen de error, pero bueno, con el trabajo que se viene haciendo estamos 100% seguros de que vamos a salir a hacer las cosas bien durante Cartagena. La idea y el estilo de juego no cambiará mucho por el ingreso a la titularidad del volante. El estratega Mayer Candelo les pide que tengan la posición del balón y ser ordenados a la hora de perderla, según Mateo Trejos.